¿Qué es el microtúnel de la verdura? 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 Se ahorra mucha agua, que es la realidad, hablando cómo es el trabajo. Ayuda mucho en el sentido del ahorro de agua, que es lo que más estamos sintiendo hoy en día, que es la falta de agua en lo que es fincas. Digamos.